Bueno, hablamos de la actualidad económica en un esfuerzo de producción. Sí, se conectó. Se conectó, se hizo la luz. Se hizo la luz. Deben ser las fuerzas del cielo. A las que no ascribe. Las fuerzas del cielo. Que Carlos no ascribe las fuerzas. Increíble ese plano. Increíble. Ni Spielberg se animó a tanto. No. Esto es cine, ¿eh? Esto es cine. Yo creo que tendríamos que también nosotros irnos como de costado para, bueno... Ni Campanella en el secreto de sus ojos animó a ser. Porque si nosotros nos ponemos de perfil en la tablet, girando una tablet, se nos puede... Usted en su casa agarre la tele y la pone al revés. Bueno, lo importante... ¿Vos querés que me ponga al revés? Bueno. No, no, no. Vamos a ponernos... Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Carlos, querido, el pueblo está contigo. Ahí estamos bien. Ahí estamos. Excelente. Ahí estamos fantástico. Eso es pura televisión. Televisión verdad. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Cómo costó hoy, eh? ¡Oh! Son 80 años, ¿viste? No, pero escucháme. Con todas las notas que hiciste esta semana. Carlos, son las burbujas del mercado que está volando. Sí. Por suerte los bonos. Mi dato, mi dato. Los bonos. Y la bolsa, la bolsa está ahí dando vueltas. Hoy estaba para abajo. Sí. Va y viene. Pero con una recesión. Claro. No puede haber una buena bolsa. Claro. Desde ya. Desde ya. Ayer o anteayer, estos días, por ahí, las energéticas estuvieron más firmes, pero por la sencilla razón que aumentaron las tarifas. Y ellos tienen una clientela cautiva. Porque a vos, yo, nos viene el hachazo con la luz, con el gas y la tenemos que poner, porque si no, volvemos a la edad media. Y las empresas van a cobrar más y no van a depender del Estado, van a depender del usuario que repara. Para reducir los subsidios. Claro, para reducir los subsidios. Exactamente. Claro. En vez del subsidio, va por nosotros. Claro. ¿Viste? Pero es mejor esto que para las empresas. Digo, volviendo al tema de los mercados, porque las empresas ya no defienden de la lapicera del político. Ahora va al usuario directamente y la pone, lo cual la empresa se fortalece. En algún sentido nos desacostumbramos a pagar los servicios, porque es cierto que fue así. Pero también creíamos que no lo pagábamos, pero también lo pagábamos, ¿no? Indirectamente lo estábamos pagando. Sí, tal cual. Pero bueno, de alguna forma. Sí, ahora duele el bolsillo. Ahora viene el bolsillo directo, ¿viste? Claro. Bueno, también está el tema de las jubilaciones. Las jubilaciones es una vergüenza lo que hicieron, una vergüenza. Esa ley, que ahora veo que en el Congreso lo quieren modificar el decreto. No sé si se podrá legalmente o no, pero la verdad, ese 12,4% en los meses del mes de febrero es para reírse. Te abrocharon la retroactividad, digamos. Lo que perdiste fuiste. Sí, lo que se perdió en los tres meses en ese trimestre no se reconoció la totalidad. Claro, lo que perdiste anda a cantar el agardete, dices, ¿viste? Pero bueno, ya los diputados no dan más el tema de las prepagas. 40% aumentaron primero, 27% después. Bueno, pero Velocopita con algo tiene que pagar la deuda del Canal América. Sí, ¿no? ¿Viste que le estaban por cortar la luz y eso que el socio es el dueño de Denor? Claro. Ah, ¿le estaban por cortar la luz a América? Sí, apagan la luz. Está bien, cuidan la energía, ¿no? Sí, sí, claro. Son los mismos dueños, pero... Es bueno. Ahora, Carlos, vos... Nadie profeta en su tierra. No, sin duda. No. Carlos, vos acá en el programa dijiste que había que... Recomendabas que invertir en plazo fijo UBA y justo salió esta semana que la mejor inversión, la mayor rentabilidad en marzo fue el plazo fijo UBA. También hablaste de los bonos y también están volando. ¿Qué número sale esta noche, Carlos? Claro, para abrir, ¿qué nos recomendás para abrir? Bueno, no nos dicen a nosotros. A los que tienen algo de dinero y que les va bien en esta Argentina tan difícil. Y bueno, ¿por qué no haces una utilidad y te vas unos días afuera a conocer el exterior, lo que es el otro mundo? Claro, está bien. Y volvés y nos podés enseñar algo acá a los argentinos que nos gusta vivir subiendo y bajando escaleras. Claro. O sea, es un momento para tomar ganancias, quizás. De toma de ganancias. Que por ahí mal no sería, porque el primer día el campo liquidó 400 y pico de millones de dólares, 468 creo. Y creo que lo van a seguir haciendo por un tiempo, porque el productor, pese a que el productor, pese a que en este momento está cobrando menos que si lo hubiera vendido con masa. 65% de impuesto, ¿no? Sí. Carlos. Porque con masa era el dólar al precio que estaba, pero tenía el paralelo, el 50%. Ahora es el 20% que va al mercado con liqui, con lo cual le da un dólar que por supuesto que lo van a vender, porque están todos muy endeudados, porque para comprar los insumos tuvieron que endeudarse, no les quedaba otra. Entonces, en un primer momento yo creo que va a haber mucha. Y además, si quieren tomar crédito y están reteniendo, les cobran el doble. Y además, Carlos, no puede pasar que teniendo el dólar planchado e inflación, cada vez sea más caro gastar para invertir en el campo, o sea, con lo cual tienen que hacerlo lo más rápido posible, porque si no cada vez les sale más caro. Claro, es como en tu casa. No, lo echaron, lo echaron. Sí, no. ¿Lo echaron? Sí. Sabias, sabias la señora. Sí. Yo no la conozco, pero sabias, ¿viste? Siempre las mujeres tienen más razón que las hombres. Así que bueno. Así que estamos ahí. Por otro lado, el tema este del cepo, que sigue jugando con que van a llegar los 15.000 palos, verdes. No sé, es una noticia que día a día es se puede, se puede, se puede, pero nunca llega. ¿Cuánto hace que estamos con eso? Sí, tal cual. Pareciera que falta. Y por otro lado, la entrada se necesita, porque con la recesión que hay, cada vez el Estado recauda más, menos. Sí, tal cual. Sí, sin duda cayó la recaudación. Escuchame, nos queda un minuto, nos dice nuestra productora Jazmín, que es mi hermana, que no sé si te había contado. ¿Sabías que Jazmín es mi hermana? Sí, me contó, me contó. No fue afortunada en eso. No, no, bueno, toca, lo que toca, toca, la suerte es loca. ¿Estás viendo algo para recomendarnos? Javi te lo preguntó y yo que capaz hice un chiste y te interrumpí, como generalmente hago por estupideces. ¿Estás viendo algún nuevo sector, algo, energía, qué ves acá, acciones, CDRs? O sea, los bancos no, porque con esta recesión, y a mí que no me cuenten que los bancos con esta recesión no tienen unos pufos de novela. Claro, claro. ¿Y qué ves entonces? Me decís lo que no ves, pero ¿qué ves? ¿Qué veo? No, yo me mantendría un tiempito más con los bonos a esperar que se acerque más la seguridad de que está por llegar los 15.000. Claro, ok. Porque las cosas suben por expectativa y bajan por los hechos concretos. Bien. Porque para ahí cuando llegan los 15.000. Se levanta el cepo. Es la realidad. Claro, pero va unida a tres o cuatro condiciones que hacen que esa realidad no sea tan buena. Y es como los mercados, los mercados suben por expectativa y bajan por hechos concretos. Perfecto. Nos tenemos que ir, son casi las 11, Carlos, te agradezco. ¿El jueves que viene estamos o no? Sí, ahora estoy en Corrientes. Me vine acá con la... Bueno. Toma de ganancias. Él hizo toma de ganancias. Carlos hizo toma de ganancias. Carlos, querido, no. La seguiría, pero nos tenemos que ir. Por acá cerca que no me dejó entrar más rápido. Bueno, un saludo ahí a la gente que te aprecia. Abrazo, Carlos. Y abrazo grande a todos ustedes que nos acompañan todos los jueves aquí en La Otra Trama. Buenas noches. Chau. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.